¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más aquí a mi canal. En el video de hoy les traigo la reseña, primeras impresiones de la colección de Barbie junto a Colourpop, que ustedes saben que es una de mis marcas favoritas en el mundo. La amo, la amo, la amo. Así que bueno, como muchos de ustedes saben, tengo esta colección en mis manos gracias a que pues Colourpop me la envió, pero independientemente de que Colourpop me haya enviado la colección, vamos a ser súper sinceros, súper honestos en esta reseña. Incluso los invito a que me sigan por Instagram porque yo por allá estoy constantemente subiendo Reels, subiendo historias, en donde ustedes pueden ver productos a prueba no solamente de Colourpop sino de muchísimas otras marcas. Así que les hago la invitación porque ya en mi perfil de Instagram está el reel donde les muestro como mis estaseas con los productos precisamente de Colourpop. Mucha autopublicidad, ahora sí, empecemos con el video antes de que se haga muchísimo más largo porque creo que esto va para largo, ya que son muchos productos, me enviaron toda la colección. La colección viene en su cajita así súper linda con su pamfletico, pues acá como en la parte de atrás específica qué productos trae. Y la colección de Barbie consta de un total de siete productos, entre ellos hay variaciones de labiales, iluminador, paleta de sombras, espejito de mano, unas pestañitas postizas súper bonitas que me encantaron. Bueno, por aquí está el primer producto, eso fue lo que más me gustó, o sea, sinceramente esto era lo que incluso yo quería comprar y era el espejito de mano porque me parece súper, súper lindo. Yo siempre utilizo el mismo, el de Laura Makeup Labs y es hermoso, yo lo amo. Antes utilizo uno que había comprado en Dollar City, lo tenía lleno de stickers, pero es que esto es muy lindo porque miren que tirada de forma de corazón, entonces es una coquetería. Miren esta belleza, o sea, y pues obviamente, ahí saben ustedes, su protectorcito, se lo voy a quitar de una vez porque este va a ser el espejo que obviamente voy a estar utilizando. El día de hoy y fijo de ahora en adelante porque me pareció demasiado lindo. Bueno, vamos a pasar directamente a la paleta. Esta es la paleta de sombras, aquí en la parte de atrás se pueden ver los nombres de todos los tonos que trae la paleta y la paleta por dentro es así. Tiene su espejo, súper bonito y miren la paleta tan linda, a pesar de que se ve muy colorida porque sí tiene sus pops de color, por ejemplo, este azul de acá, este azul metalizado que los fucsia. Como que se pueden hacer varias combinaciones de maquillaje, siento yo y sinceramente me gusta muchísimo. Es las pestañas, se llaman Doll Lashes y es un par de pestañas. Digamos, yo soy más de dramos, ustedes han visto la magnitud de pestañas que yo utilizo en todos mis maquillajes, pero esta es como más para el día a día, algo más tranqui. También súper bonitas las pestañitas por si las quieren comprar. Por aquí están estos tres Lip Duo que constan de un lápiz para labios y un labial en barra. El primer tono que les quiero mostrar es este que se llama Dream House. Un labial en barra en este empaque súper lindo y trae también el delineador para los labios. Oigan, el delineador de los labios de Colourpop es la mejor compra que ustedes pueden hacer en sus vidas. Todos son súper cremositos, pigmentan un montón, se pueden utilizar hasta de labial. No es por nada, pero si no tienen ningún producto de Colourpop y quieren comprarse uno, comprense un delineador para los labios. Lo van a amar. Y les quiero hacer un swatch para que vean lo cremosito que es. Miren, es hermoso. Labial del mismo tono. Ay, miren los... miren el detalle tan lindo del labial. Trae ahí como grabadito Barbie. Está demasiado lindo. Y huelen rico. Miren este color tan bonito. Es un rosado, obviamente, muy Barbie. El siguiente tono que les voy a mostrar es este. Se llama Golden Beach. Y este es un tono más nude. Este tono de acá está también súper, súper lindo. Y obviamente su respectivo labial. También súper hermoso. Dejar un swatch. Miren esa preciosa. Y el otro tono que es creo que el más llamativo de todos es este que se llama Malibu Sunset. Y es un tono oscurito. Este sí es un tono más oscurito. Miren, es como un vino tinto clarito. Pongámosle así. Yo soy muy mala para describir colores. Ustedes lo saben, pero bueno. Ustedes ahí más o menos están viendo y tienen una idea. Ese es el swatch del delineador. Y su respectivo labial en barra. Miren esta belleza. Miren eso. O sea, es intenso. Y esos son los labiales que trae la colección. Y es el iluminador. Iluminador. Miren, viene así de esta manera. Viene en su cajita. Súper linda. Se llama Beach Party. Es un super shot highlighter. Pero en tamaño jumbo. Son demasiado top. Miren este tamaño. Tan impresionante. O sea, esto no se les va a acabar nunca en la vida. Que hay iluminador por mucho rato. Ahí me ignoran que ya pues toqué. Como pueden ver se ve medio usado. Pero, miren este espectáculo. O sea, dimensión en ese brillo. Miren, ahí se los puse. Es hermoso. Ahora sí, sin nada más que decir. Vamos a comenzar con el maquillaje. Y bueno bebés, entonces básicamente lo que hice acá fue pues hacerme la piel. No me la había hecho, no me la había maquillado. Entonces me apliqué corrector por toda la cara. Obviamente el mismo tono en mi piel porque no me apliqué pues como base. Pero bueno, hice el contorno también en crema. Súper, súper bien. Difuminé súper, súper bien. Luego sellé. Luego sellé y listo. Eso fue lo único que hice. Aprovechando que estoy probando cositas de Colourpop. Les voy a mostrar esos dos rubores. Bueno, dos paletitas de mejillas que me envió también Colourpop. Hace como dos semanitas más o menos. Y voy a utilizar este de acá. Que me parece hermoso. Miren qué linda esa paleta. Cae iluminador y rubores. Entonces voy a aplicarme un poquitico de este. Que es como un salmóncito con un poquitico de este fucsia. Lo peligroso de los rubores de Colourpop es que pigmentan demasiado. Entonces tengan cuidado. Entonces aplicamos un ruborcito. Y ahora sí pasemos a lo bueno. Vamos a aplicarnos el iluminador. Demasiado genial. Yo amo la fórmula de los iluminadores de Colourpop porque es como cremosita. Y me encanta. Y eso que es este aquí, pues viéndolo bien y volviéndolo a ver, no está tan potente. O bueno, siento yo que no está tan potente. Pronto para muchos sí está potente. Pero para mí está apenas. Pues como que apenas entré no ser potente y sí ser potente. Está lindo. Un poquito acá. Un poquitico acá. Me gustó mucho. Así se ve. Estaba ello ese iluminador. Me gustó, me gustó. Bueno, yo no sé. Yo voy a empezar entonces con café. Yolo. Voy a utilizar este café de acá. Este de acá. Y me lo voy a empezar a aplicar aquí a toquecitos. En toda esta esquinita. Del párpado. Y medio, medio difuminamos el bordecito. De a poquito ese bordecito lo vamos a ir formando así como una especie de V. De triangulito. Porque ustedes saben que a mí me encanta que el maquillaje sea así como bien rasgado. No tiene que quedar como supremamente bien difuminado porque pues faltan los tonos de transición, obviamente. Aquí empezamos con el tono más oscuro de la paleta. Que incluso no es ni tan oscuro, o sea, se ve lindo, se ve muy, muy lindo. Que es este de la esquina. Este. Entonces voy a tomar este, la palmerita. Y quitamos excesos para empezar a difuminar ese borde. Así. El naranjita. Sí, súper potente. Quito exceso y lo aplico como entre los dos tonos. Así. Luego vuelvo con la brocha grandota y difuminamos. Una vez ya tengamos entonces algo así, voy a seguir entonces con el rosado. Nos vamos a hacer un cut crease hoy. Hace mucho no me hago cut crease, pero bueno, hoy nos vamos a hacer un cut crease. Este de acá. Ubicarlo acá. En transición entre el café, toda la mitadcita. Tengo que decir algo. Y es que se difuminó preciosamente ese café con ese rosado. Difuminamos. Ahora que un amarillo que voy a aplicarme, este amarillo intenso, pasión, exótico, está acá. Se llama West Coast. Lo voy a aplicar entonces acá. Como en... En esta... El primer tercio de la cuenca. Lindo. ¡Qué lindo! Y vamos a hacernos un cut crease. Voy a volver a tomar el café y me lo voy a aplicar así como en diagonalcito acá. Lo mismo voy a hacer acá. Vamos a utilizar este tono que se llama Shine On. Todo el corte, así súper bien, a toquecitos. Varios tonos en acción. Este está muy lindo. Ese color me gustó. ¿Cómo? ¿Qué es? Oro rosa, pero más tirándole el dorado. Antes de una vez ya tengamos algo así, voy a seguir entonces con este tono que se llama 1971. Que es este. Y me lo voy a aplicar aquí. Como en la transición entre el capemate. Y el fucsia. Y todo. Y siéndole sincera, este no hubiera sido un color que yo hubiera utilizado. Así que, ay, no se ve molesto porque no se ve tan brillante. O sea, se ve como medio perladito por allá. Pero no se ve muy 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 brillante. Ustedes saben que a mí me encanta todo lo que brille. Pero este en específico no brilla tanto. Entonces, cool. Puedes como usarlo en esta ocasión. Vuelvo a tomar el café. Como para pegarle una medio difuminadita aquí en esta esquina. Vamos a hacer ese pop de color. Pues. Baby, me voy a aplicar azul en la parte de abajo. ¿Sí o qué? Sí. Aplicar este azul de acá. Lo voy a empezar a aplicar así a toquecitos. Para que pigmente bastante. Ay, se me está cayendo abajo. Está lindo. Que es el azul metalizado. Porque. Ay, no sé. Quiero como. Es que quiero usar de todo. Entonces me quiero dar como. Un toquecito. Ay, es que mira. Ay, me lo voy a aplicar aquí como. Adelante. De acá hasta la mitad. Como desde el lagrimal. Hasta la mitad. Pero sin tocar el lagrimal. Porque el lagrimal vamos a usar otro tono. Claro, está obviamente. Cali Girl. Perdón. Este de acá. Cali Girl. Este. Y lo que voy a hacer es aplicármelo en todo el lagrimal. Claro, está obviamente. Ay, qué lindo. Pero bueno, no importa. Vamos a seguir entonces con. Los labiales. Entonces voy a empezar a alinearme los labios. Voy a quitar el exceso de hidratante que tenían los labios. Y. Y bueno. Bueno, no me lo voy a aplicar no porque no me gusta el color. O porque no me gusta el labial como tal. Sino que con este maquillaje de hoy. Eso no pega. Este color no pega ni. Ni con pega loca pues. Bueno, ya voy a seguir con el tono. Dream House. Ya vi que se me va a quedar re clarito. Está lindo también. Ay, en cámara se ve como. Barbie. Literal. Bueno. Tengo que decir sinceramente que este no es un tono que yo usaría. ¿Por qué? Porque como que es. Pues como que se ve mucho el contraste entre el tono. Entre el tono de mi piel y el tono del labial. O sea, no es como un labial que yo usaría. Y que diría lo voy a comprar. Porque sé que me va a quedar más clarito. Entonces yo lo usaría como a toquecitos en la parte central. Y con un delineado más oscuro por todo el borde. Entonces tal vez yo haría una combinación. No como con ese delineador que viene el dúo. Sino con otro delineador. Un poquito más café. Para hacer un degradado en los labios. Porque así como tal. Si está muy clarito. Está muy muy lindo. Pero siento que quedaría muy muy lindo. En tonos de piel muy claritas. ¿Saben qué? Sí me está gustando. Como la tintica que está dejando cada labial en los labios. Si ven. Parece ya que tuviera labial. Y ya ahora sí. Seguimos con mi color. Que es el que yo sí me quería aplicar. Porque amo, amo este tipo de colores. De Golden Beach. Ay, voy a llorar también. Va a quedar como el tono de los labios que tengo en este momento. Ya vi que va a quedar clarito. Este también me va a quedar clarito. Pero está muy lindo. O sea, sí está clarito. Pero está muy lindo. Ay no. En persona se ve muy lindo. Pero la verdad sí la dieron total con estos labiales. Pues los colores sí los eligieron muy bien. Porque son Barbie. O sea, uno los ve y gritan Barbie. Porque incluso no sé si han visto Barbies que tienen los labios de este color. Aunque como les digo. Esto yo no lo usaría así. Es más, les voy a explicar cómo sí lo usaría. Porque este sí me lo voy a quedar. Pues así aplicado. Entonces les voy a mostrar cómo lo arreglaría. O bueno, no cómo lo arreglaría. Porque pues no está feo. Como les digo. Es simplemente cuestión como de gustos personales. Incluso voy a utilizar otro delineador de Colourpop. Que es un poquito más oscuro. Si ven la diferencia de color. Lo único que hago sería lo siguiente. Es como sombrear el borde de los labios. Así básicamente lo arreglaría. Así es que a eso me refería yo. Como un pequeño degradé. Para que le dé como más dimensión a los labios. Y que no quede así como pum. Súper brusco de primera. Entonces este sería el color. Miren que ya se ve linda. Ya así es algo que yo usaría para salir. Así tal. Para tomar una foto. Para complementar algún maquillaje. Está top. Bueno, siéndoles muy sincera. Mi producto favorito de todos. O sea, todo está súper lindo. Todo, la calidad. Todo. Ustedes mismos pudieron ver. Por ejemplo, el iluminador. Ustedes mismos. No, es porque le mandaron las cosas Colourpop. No sé qué. Babies no es por eso. O sea, de verdad. A mí todo lo que he probado de Colourpop. Me ha salido súper bueno. La calidad, la pigmentación. Tengo un montón de paletas de Colourpop. Cosas que yo he comprado. Porque ellos antes de mandarme las cosas. Yo compraba. Me gastaba toda mi platica en ello. Me encanta. O sea, es una marca súper buena. La dieron total con esta colección. A mí me gustó. A mí me gustó mucho. Mi producto favorito. Que van a seguir viendo por acá. Mucho, mucho, mucho. Es el espejito. Porque a mí es que es muy tierno. Lo que son los labiales. Estoy segura que les van a gustar. Siempre y cuando ustedes no sean del team Labial Mate. Si ustedes no son del team Labial Mate. Estos labiales son para ustedes. Porque son súper cómodos. Obviamente transfiere. Obviamente. Porque son labiales en barra hidratantes. Pero, o sea, los colores. La pigmentación está súper linda. Este color en específico. Así como lo apliqué. Es con el delineador del otro tono. Que les mostré que también es de Colourpop. Me encantó cómo quedó. Así quedó entonces el look final. La paleta me gustó muchísimo. Muchísimo, muchísimo. Quiero intentar utilizándola con un primer mucho más clarito. Para que los colores se vean bien potentes. En estos días hago un maquillaje con la misma paleta. Voy a ver si en esta semanita les dejo como una fotito por mi Instagram. Recuerden seguirme por allá. Si no me han seguido todavía. Entonces, sí. Eso fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho. Así que si pensaban comprar esta colección. Alguna cosita. Háganle, cómprensela. Porque no se van a arrepentir. De verdad. Es muy bonito todo. Recuerden que subo videos todas las semanas. Y nos vemos en el siguiente video. Bye.